El primer hecho ocurrió la noche de este lunes 2 de noviembre del 2020 en inmediaciones de la calle 25 con Carrera 3 del barrio San Pedro Claver del occidente de la ciudad. Un hombre identificado como Gilberto Andrés Gómez Moncada, de 37 años de edad, fue atacado por desconocidos quienes dispararon en repetidas oportunidades hasta causarle la muerte en el lugar de los hechos. A esa hora de la noche, unidades de la policía judicial adelantaron las labores del levantamiento del cadáver. Asimismo, un hombre de 41 años de edad fue asesinado en San Pedro. La acción sicarial se registró la noche del pasado domingo. Como querubín Delgado Flores fue identificado el hombre de 41 años víctima de un atentado sicarial que se registró en el corregimiento de Buenos Aires, zona rural de esta municipalidad. Con un impacto de bala en la cabeza, el hombre alcanzó a ser trasladado hasta el hospital Ulpiano Tascón de esta localidad, donde minutos después falleció. Móviles y agresores son materia de investigación para las autoridades. Por otra parte, un hecho violento se presentó la tarde de este lunes 2 de noviembre del 2020 en el barrio Carlos Olmes, Trujillo, parte alta del municipio de Cartago. La víctima, sexo masculino, respondía al nombre de Fabio Alberto Cardona. Recibió varios impactos con arma de fuego, lo cual fue el motivo de su deceso. Gracias.